Muy bien, Sublime Gracia. Continuamos con nuestra serie de predicación, Sublime Gracia. La lección de esta noche, el verdadero plan de salvación, será la lección número dos en esa serie en particular. Hay varias formas de explicar la siguiente declaración. Escucha. Somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Somos salvos por gracia a través de la fe. Número uno, podríamos decir, debido a la gracia de Dios, somos salvos a través de un sistema de fe. Podríamos traducirlo de esa manera, explicarlo así, o podríamos decir, por la bondad de Dios, somos perdonados a través de la fe en Jesucristo. Podríamos decirlo así. O podemos decir que Dios es tan misericordioso que nos ofrece la salvación basada en nuestra fe, y no en nuestra capacidad de ser perfectos. Podríamos decirlo así. Creemos en esta enseñanza básica de la religión cristiana, la idea de que somos salvos por gracia a través de la fe, creemos en esta enseñanza básica, pero a menudo tratamos de cambiarla por otra cosa. Por ejemplo, a menudo intentamos cambiarlo por, Dios provee la gracia, nosotros proveemos la fe. Lo explicaré en un minuto. O tratamos de cambiarlo por, la gracia de Dios es que el revela lo que debemos hacer para ser salvos. En otras palabras, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, nos ha revelado el plan de salvación. Escucha, cree, arrepiéntete, bautízate, eso es gracia. O lo cambiamos por, la gracia de Dios se basa en nuestra fe. Estas ideas, están muy cerca, pero no es del todo así, no es que seamos salvos por gracia mediante la fe. Nuestro problema con la gracia muchas veces es que nos cuesta entender un concepto tan piadoso, y como personas orgullosas y pecaminosas, no podemos aceptar el amor libre y la absoluta misericordia, porque no somos capaces de amar libremente y ser misericordiosos. No podemos hacerlo, y es muy difícil para nosotros que entre esta idea en nuestras mentes. Por lo general, lo que terminamos haciendo es halagar la idea de la gracia, pero luego reducimos esta enseñanza central del Evangelio a una especie de sistema de trabajo, de la ley o algún otro concepto, que no es bíblico o no bíblicamente exacto. Por ejemplo, cambiamos la enseñanza sobre la gracia por, Dios provee la gracia y nosotros proveemos la fe. He oído a gente decir eso desde el púlpito. La idea aquí es que la salvación es una especie de premio dentro de una caja fuerte, y Dios proporciona uno de los números de la combinación, que es la gracia, y nosotros el otro número de la combinación, que es la fe, y la gracia es la responsabilidad de Dios. La fe es responsabilidad del hombre, y cada lado aporta algo para producir el resultado final. Un par de problemas con este tipo de pensamiento. Número uno, tenemos que entender que no aportamos nada a la salvación, nada. No hay nada que podamos hacer, ni siquiera el acto de creer tiene valor para generar nuestra salvación. Si la fe pudiera, de alguna manera, contarse como algo con lo que contribuimos o hacemos para ganarnos el perdón y la salvación, entonces la pregunta sería, ¿cuánta fe necesitamos? ¿Qué calidad tiene que tener esa fe? ¿O necesita esa fe para poder intercambiarla por la salvación? ¿Entiendes lo que quiero decir? La fe no es algo que damos o intercambiamos. La fe es la forma en que recibimos el regalo gratuito de la salvación. Dios produjo la salvación a través de Jesucristo, como dijo Dayton en su oración, y la ofrece absolutamente gratis a quienes la reciben o aceptan por fe en lugar de recibirla ganándotela o en lugar de recibirla trabajando en ello o saber algo que nadie más sabe. ¿No puedes recibirla ganándotela? No puedes recibirla intercambiando algo, no puedes recibirla porque la merezcas, ni a través del conocimiento, la cultura o la fuerza o la religiosidad o la magia. Solo puedes recibirla a través de la fe en Jesucristo. Así es como la recibes. Otro problema con que Dios proporciona la gracia, y nosotros proporcionamos la idea de la fe, es que le quita la gloria a Cristo. Es decir, si de alguna manera, podemos proporcionar algo, entonces la gloria nos pertenece, una cierta parte de ella. Porque después de todo, proporcionamos algo. La idea de Dios salvando al hombre por gracia a través de la fe es revelar la gloria de Jesucristo y el amor del Padre. De eso habla Juan. Juan 3 y 16 o Jesús, porque Dios amó tanto al mundo. Al orgullo del hombre le encantaría tomar algo de esta gloria, y también se niega a ser totalmente indefenso y en necesidad de una misericordia inmerecida. Otro concepto inexacto de gracia. Hablamos sobre la idea de que Dios provee la gracia, nosotros proporcionamos la fe, inexacta. Otro concepto inexacto del que hemos hablado es que la gracia es la revelación del plan de salvación. En otras palabras, la sustancia de la gracia es que Dios te hace saber lo que necesitabas hacer para ser salvado. La idea de que la gracia de Dios es que nos muestra cómo ser salvo, que nos revela que tienes que escuchar, y creer y confesar y arrepentirte y ser bautizado, la gente piensa que eso es la gracia. He dicho antes que el plan de salvación es que Dios eligió salvar a la humanidad a través de un sistema de fe en lugar de un sistema legal. Ese es el plan de salvación. La idea de que Dios decidió salvar al hombre a través de un sistema de gracia en lugar de un sistema de leyes. Estas son las cosas en las que los ángeles anhelan mirar, primero Pedro la 1 y 12. Eso es lo que los ángeles querían pensar o querían descubrir, y el misterio que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo, Romanos las 16 y 25 para que seamos salvos por la fe en Cristo, ese es el misterio, ese es el plan que Dios ideó desde antes del comienzo del mundo. Y entonces el misterio, el secreto, el plan de Dios era que el hombre se salvaría por la fe en Jesucristo, y por supuesto, el trabajo que Cristo haría en nombre del hombre. Ese era el misterio, la cruz, ese era el misterio, no que tuvieras que escuchar y arrepentirte y etc. Ese no era el misterio. Quizás haya sido parte del misterio. Cuando predicamos el plano los cinco pasos, cuando predicamos eso como el evangelio, lo que hacemos es predicar la salvación por el conocimiento. No sabías esto, y ahora te lo hacemos saber, entonces eres salvo porque lo sabes, ahora lo sabes. Ese no es el evangelio. Si conoce y obedece con precisión el plan, se salvará. La gracia de Dios es que nos revela este plan. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas predicar eso? Repito nuevamente, ese no es el mensaje del evangelio, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que porque Dios es amable, envió a Jesús a pagar el precio de la muerte por nuestros pecados, y podemos ser perdonados por creer en Él, esa es la buena noticia. Y estas buenas noticias, esta gracia, motiva una de dos respuestas. Uno, incredulidad. Y, ¿cómo expresamos incredulidad? Bueno, expresamos incredulidad al rechazar el mensaje y una búsqueda continua en el mundo. Y la otra respuesta a ese mensaje es la creencia que el evangelio enseña se expresa en una variedad de formas reconocibles, incluyendo la confesión de Cristo, el arrepentimiento del pecado, el bautismo y más. Arrepentimiento, confesión, bautismo, estas son formas en que el creyente expresa su fe en Jesucristo. No es el plan de salvación, no es un intercambio por la salvación, es la forma de recibir la salvación ofrecida gratuitamente. El bautismo, por supuesto, nos salva, ¿por qué? Porque es una expresión de nuestra fe en Jesucristo. De hecho, es la expresión de fe requerida por Dios, escrita en la Biblia, pero no me malinterpretes, no es el evangelio. Si uno realmente cree en Jesucristo, su Salvador, la Biblia, no la Iglesia de Cristo, la Biblia, dice que esta cara, más bien la fe, será evidente. En una confesión abierta de esa fe, un cambio de vida, y la inmersión en agua para el perdón de los pecados. Tenemos que recordar saber la diferencia entre el evangelio y la respuesta al evangelio. Un error más sutil es el siguiente. La gracia de Dios se basa en nuestra fe. He escuchado a gente decir eso. Esta es una idea difícil. En la superficie, se ve bien. Pero, ¿qué dice realmente la oración? Esta oración sugiere que nuestra fe está en la fe y no en Cristo. En otras palabras, tengo confianza en mi fe, tengo confianza en su fuerza y en su precisión. Nuevamente, la gracia de Dios está totalmente basada en Jesucristo, no en la calidad o cantidad de nuestra fe. Hoy, nuestra sociedad le da mucha importancia al acto de creer, tienes que creer, crees en ti mismo, crees que todo estará bien. Hoy, la fe no es más que un pensamiento positivo o la fuerza de voluntad, pero quiero decirte algo, el poder de la fe está en su objeto. La fe no es mejor de lo que la fe cree. Por ejemplo, si creo que ese árbol afuera, ese gran árbol en nuestro patio, si creo que ese árbol es Dios y yo voy, y alabo a ese árbol y le canto a ese árbol y me arrodillo frente a ese árbol, incluso me corto y obligo a la sangre a salir de mi propio cuerpo y lo unto en el árbol como una ofrenda de mi vida. Quiero decir, ¿dirías que soy un poco devoto? ¿Alguien cuestionaría mi devoción por ese árbol? No, pero, ¿podría ese árbol responder a alguna de mis oraciones? No. ¿Por qué? Porque ese árbol no tiene el poder de hacer nada para mí, no importa cuánto o cuán dedicado esté en adorar al árbol. ¿Ves? El poder que nos salva es Jesucristo. Es el objeto de la fe, es el que salva, Él es el don de la gracia, logra nuestra salvación. No es la fuerza de mi fe, es el objeto de mi fe lo que marca la diferencia. ¿No me crees? Mira los ejemplos que te daré. Hablemos de Pablo, el apóstol. Pablo tenía conocimiento religioso. Jesús se apareció a él al predicarle. Tenía el evangelio completo predicado por Ananías, y él creía. Tan fuerte era su fe que inmediatamente después de ser bautizado, él comenzó a predicar a Cristo. Así de poderosa era su fe, y el conocimiento que tenía. Muy bien, tomemos a otra persona que fue salva. El ladrón en la cruz, vio a un Jesús crucificado perdonar a sus enemigos, así que pidió ese mismo perdón y no vio milagros, no tuvo visiones, fue irreligioso, nadie le explicó el evangelio en detalle. Él simplemente creía en Jesús, y ambos hombres fueron salvos, y ambos están en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de la diferencia en la calidad, y la fuerza y el conocimiento de su fe, ambos creían en la misma persona. ambos creían en Jesucristo. El objeto de su fe era el mismo, y entonces el resultado de su fe fue el mismo. El resultado de su fe fue el mismo. En este mundo, mucha gente cree, lo que simplemente significa aceptar algo como verdadero. La creencia que lleva a la salvación, sin embargo, es aquella en que la persona acepta como verdadero el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el objeto de la fe que tiene algún impacto. Esa creencia particular, expresada en arrepentimiento, y bautismo, eso es lo que salva el alma. No envidies la fe o el conocimiento de otra persona o religiosidad, no estés orgulloso de tu fe. Recuerda que la gracia se extiende a aquellos que creen en Jesucristo. Nuestra fe es igual y nos salva igual si estamos enfocados en el objeto correcto, y ese es Jesús mismo. Muy bien, hablemos de gracia y fe extra, ¿de acuerdo? Los elementos de nuestra salvación son la gracia de Dios y nuestra fe, pero la Biblia califica que no solo estos. Escucha cuidadosamente. No solo estos, por lo tanto, solo por gracia, pero no solo gracia. Verás, la gracia de Dios es su amabilidad, su misericordia, su generosidad y su amor. La gracia es el carácter de Dios, es su actitud, pero no fue solo su gracia y su actitud lo que nos salvó. Este carácter y actitud lo motivaron a hacer algo. Sí, es la gracia de Dios que nos salva, pero una gracia que funciona para lograr esa salvación. Por ejemplo, fue la gracia de Dios lo que permitió establecer la nación judía, y lo que permitió enviar a Jesús su gracia, funcionando para enviar al Espíritu Santo su gracia, funcionando para enviar a los apóstoles a predicar su gracia, un trabajo que estableció la iglesia, su gracia que mantiene la iglesia a través de la historia. Su gracia siempre está funcionando. Solo la gracia podría y funcionaría de esta manera para lograr nuestra salvación. El orgullo no lo haría, ni la ley, ni podría hacerlo, la culpa o el interés propio no lo haría, la compulsión no lo haría. Solo la gracia podría lograr todas las cosas de las que acabo de hablar. Muy bien, bueno, de la misma manera, solo fe, solo fe. Pero no solo la fe, ¿ves la diferencia? La única forma de salvar al hombre es aceptando el regalo de salvación de Dios por la fe, esa es la única manera. No puedes recibirlo por obras, por ley, por conocimiento, por cultura, por intentar, por fuerza de voluntad, esas formas no funcionan, solo por fe. No puedes ganarlo, no puedes merecerlo, no puedes cambiarlo, no puedes saberlo, no puedes servir a Dios para eso. La fe es el único canal por el cual se recibe el don del perdón y la vida eterna. Sin embargo, la fe es algo vivo, no es solo un concepto. No es solo un pensamiento. Si la gracia no hubiera actuado, el hombre no sería salvo. Bueno, de la misma manera, si la fe no actúa, no se expresa, no muestra ser verdadera fe en Cristo, no puede recibir la salvación. La naturaleza misma de la gracia es que debe hacer algo. La naturaleza misma de la gracia mueve a Dios a crear, a bendecir, a salvar, y así sucesivamente. Si no es así, no es gracia. Bueno, la naturaleza misma de la fe es que debe ser probada. En otras palabras, debe demostrar su autenticidad. No es la fe salvadora, bíblica, a menos que se esfuerce por mostrarse genuina, y la Biblia describe la forma en que se muestra la fe genuina y cómo la fe genuina realmente florece. Piensa en la fe floreciendo, como una flor. Dios no exige ni manda que una semilla de rosa se convierta en una rosa. Está programado para esto una vez que se siembra la semilla. De la misma manera, si las semillas de la fe cristiana de la palabra de Dios se plantan en un corazón creyente, crecerán, florecerán, y producirán arrepentimiento y un reconocimiento de Cristo como Señor, y la voluntad de ser bautizado y un afán de seguir a Cristo, y el odio al pecado y el anhelo del cielo, el amor de la iglesia, deseo de conocer la palabra, deseo de obedecer a Dios, todas esas cosas son cosas que produce la fe. Que la fe genera. La fe produce todas las cosas que acabo de mencionar y más, y lo hace de forma natural. Somos salvos por gracia, por supuesto. Una gracia que trabaja para lograr nuestra salvación. Y somos salvos por gracia a través de la fe, por supuesto. Una fe que se demuestra como genuina por lo que produce, por cómo florece. Ahora, hay algunos en la Biblia que tuvieron problemas con la gracia de Dios. Existe el peligro de ciertas personas en la iglesia negándose a aceptar la gracia en los términos de Dios. También existe el peligro de tratar de aceptar a Cristo, pero no la gracia que ofrece, y el Señor advierte sobre este fenómeno particular en diferentes lecciones. Lee a Lucas, capítulo 7. Te voy a dar un par de ejemplos de personas que tuvieron problemas con la gracia. El primero del que quiero hablar es Simón el fariseo en Lucas capítulo 7. No leeré toda la historia, solo versículos 36 a 39. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 39 dicen, Ahora uno de los fariseos le pedía que cenara con él, y entró en la casa del fariseo y se reclinó en la mesa. Y había una mujer en la ciudad que era pecadora. Y cuando se enteró de que él estaba recostado en la mesa en la casa del fariseo, ella trajo un frasco perfume de alabastro y de pie detrás de él, a sus pies, llorando. Ella comenzó a mojarle los pies con las lágrimas, y seguía limpiándolos con el cabello de su cabeza, y besando sus pies y ungiéndolos con el perfume. Ahora, cuando el fariseo que lo invitó vio esto, se dijo a sí mismo, si este hombre fuera un profeta, sabría quién y qué tipo de persona es esta mujer que lo toca, y que ella es pecadora y continúa más allá. Jesús le habla sobre esto. Pero solo quería leer esa sección. ¿Qué quería este fariseo de Jesús? Bueno, él quería asociarse con él como maestro, quería escucharlo predicar, quería compartir la popularidad de Jesús, pero lo que no quería el fariseo, y leemos sobre esto un poco más tarde, no quería darle a Jesús el debido respeto, no quería estar en condiciones de necesitar su misericordia, y ciertamente no quería ofrecer gracia a la mujer. Los fariseos, en ese momento, esperaron un tiempo, al principio por lo menos, para incluir a Jesús en su grupo de profesores. Después de todo, él era un maestro dinámico y popular. Tal vez sea uno de nosotros, tal vez. Pero lo que no querían era necesitar misericordia o ser forzado a ofrecer misericordia. Si necesitas misericordia debes estar preparado para ofrecer misericordia. ¿Ves el problema? Sus duros corazones se habían vuelto así porque no vieron la necesidad de la misericordia de Dios para sí mismos y rara vez tenían el impulso, ese impulso que hablan del corazón, de ofrecer misericordia a otras personas, y este es el gran peligro de la justicia propia. ¿Ves a dónde voy? Si nunca sentimos que necesitamos misericordia estamos bien, estamos bien, estoy bien, Dios, no te necesito, estoy bien, me ocupo de mis cosas. Si así es como nos sentimos, generalmente así es como nos sentimos hacia otras personas también. No estamos listos para ofrecer misericordia a los demás. Tengo la mía, tengo la mía, estoy bien. ¿Por qué debería darte un poco? Me estoy ocupando de mis cosas. ¿Por qué no te ocupas de tus cosas? ¿Ves lo que digo? Si no podemos reconocer nuestra necesidad real de la misericordia de Dios, rara vez sentiremos el impulso de mostrar misericordia a otra persona. Hablemos de Jonás. No hace falta que lo busquéis, todos conocemos a Jonás, el gran pez que se lo tragó y así sucesivamente. Ahora, los judíos de la época de Jonás odiaban a los asirios, ¿verdad? Y tenía buenas razones para odiar a los asirios. Los asirios los habían atacado en numerosas ocasiones, y tuvieron que pagar tributo, como un impuesto, un impuesto de extorsión a los asirios. Era muy simple, pagas el impuesto, y si no pagas, entraremos y te mataremos, entonces pagaron el impuesto. Y también eran idólatras paganos además de eso, así que Jonás, imagina, un buen judío es llamado por Dios para ir a predicar a los milivitas. Esa era la capital de Asiria. Sabemos la historia de su respuesta y su esfuerzo por escapar, pero su esfuerzo por huir y no hacer la voluntad de Dios era evidente. No podía aceptar la gracia de Dios hacia sus enemigos. Dios quería hacer algo bueno por los asirios, y Jonás no quería. Los fariseos no vieron la necesidad de gracia para ellos mismos u otros. ¿Sabes la historia que te estaba contando antes sobre los fariseos? Pues Jonás estaba feliz de recibir gracia para sí mismo, pero no estaba listo para que Dios lo extendiera a otra persona, y ciertamente, no a sus enemigos. Cuando se le acercó por primera vez para ir a predicar el arrepentimiento a los ninivitas, se escapó para no hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versículo 2, Jonás reconoce por qué hizo esto. No por pereza, incredulidad o miedo. Se escapó, dice, por la gracia de Dios. Sabía que eras bueno, sabía que eras misericordioso, sabía que harías lo correcto, pero no quería que hicieras lo correcto por esos tipos. Sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaría, y él no quería ser el instrumento a través del cual la gracia de Dios se ofreciera a sus enemigos. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez te has negado a ser el instrumento de la gracia de Dios, su bondad, su generosidad hacia alguien más? Y así, después de ser tragado por el pez, y luego liberado por la misericordia de Dios, recuerda, él debería haber muerto pero por la misericordia de Dios, él vivió. Finalmente fue y predicó a los ninivitas, y cuando se arrepintieron, nuevamente, estaba muy enfadado, no con los ninivitas, estaba enfadado con Dios. Piénsalo, los ninivitas fueron perdonados. Pero los ninivitas no tenían que ser circuncidados. No tenían que cumplir las leyes judías ni los procedimientos de adoración y ese tipo de cosas. No tenían que devolver todo el dinero que habían tomado de los judíos. No tuvieron que compensar todo el daño que habían causado. Dios solo los perdonó. Está bien, dijo, estamos bien. Dios simplemente los perdonó. Porque creyeron el mensaje y se arrepintieron. Debido a su gracia, recibieron perdón por la fe, y Jonás estaba tan molesto que en el capítulo 4, versículo 8, dice, la muerte es mejor para mí que la vida. Prefiere morir antes que ver a sus enemigos ser bien tratados por Dios. Jonás estaba enfadado porque Dios era demasiado bueno, demasiado amable con los enemigos de Jonás, y luego el tercer grupo del que quiero hablar. Vamos a Mateo, esta vez, leeré un poco de esto. Mateo capítulo 20, vamos al capítulo 20 de Mateo. Espero a que lo encontréis, capítulo 20 Mateo. Comenzando en el versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es como un cerrateniente que salió temprano en la mañana para contratar trabajadores para su viña. Y cuando estuvo de acuerdo con los trabajadores por un denario por día, los envió a su viña, y salió alrededor de la tercera hora. Y vio a otros parados en el mercado, y a aquellos, él dijo, tú también vas a la viña y lo que sea correcto, te lo daré. Y así se fueron. Una vez más, salió alrededor de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. A la hora onceava, salió y encontró a otros de pie, y él les dijo, ¿por qué has estado parado aquí inactivo todo el día? Y le dijeron, bueno, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, ustedes también van a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su capataz, llama a los trabajadores y paga su salario, comenzando con el último grupo hasta el primero. Cuando llegaron los contratados, alrededor de la hora once, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los primeros contratados, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió un denario. Cuando lo recibieron, se quejaron del terrateniente, diciendo, estos últimos hombres han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor abrasador del día. Pero él respondió y le dijo a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo mal. ¿No estabas de acuerdo conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero deseo darle a este último hombre lo mismo que a ti. ¿No es legal para mí hacer lo que deseo con lo que es mío? ¿O es que tienes envidia porque soy generoso? Entonces el último será el primero y el primero el último. Los trabajadores de todo el día estaban enfadados, ¿por qué? ¿Crees que tenían una razón válida para ello? La mayoría de la gente ve esta situación como injusta. Aunque decimos, oh, Dios puede hacer lo que quiera, y el terrateniente, puede hacer lo que quiera. Pero en el fondo, decimos, hombre, no quisiera ser uno de esos que trabajan de las seis a las dieciocho y me pagan una cosa, y luego otros que trabajan de las diecisiete a las dieciocho ganan el mismo dinero que yo. Quiero decir que es solo la naturaleza humana, ¿verdad? Pero nadie fue engañado. Todos recibieron los salarios que les prometieron. Los trabajadores de día recibieron la cantidad acordada. No era asunto o juicio de nadie, como el jefe gastó su dinero. Eso es cierto. Al principio los trabajadores eran felices, y querían encontrar trabajo por un salario justo. Entonces, ¿por qué estaban realmente enfadados? Bueno, estaban enfadados por la generosidad del jefe. Parecía más generoso para unos que para otros. Pasaron por alto el hecho de que tenían un jefe que había sido generoso con ellos primero y luego con los demás también, porque fue generoso con ellos. No tenían trabajo y él les dio trabajo. Y podría haber regateado con ellos. ¿Sabes de qué estoy hablando? Porque estaban en la posición inferior. No tenían trabajo, estaban sin trabajo. Podría haber dicho que la paga normal es un denario, pero vosotros no tenéis trabajo, buscáis trabajo, así que os daré trabajo, y os pagaré medio denario. ¿Crees que se habrían llevado el trabajo? Absolutamente, están sin trabajo, necesitan el dinero, pero no, aunque estaban mal y ellos necesitaban el trabajo, él les pagó el salario justo. Era un hombre justo, les daba trabajo a sueldo justo cuando no tenían trabajo, eso fue generoso, y luego dar trabajo a otros en el último minuto, por la misma paga, eso también fue generoso. No podemos aceptar la medida de generosidad para nosotros, y luego quejarnos si alguien más también es un benefactor de la generosidad de la misma persona. Los trabajadores de día sentían que habían ganado su salario, y querían que todos los demás se lo ganaran también. Trabajamos duro y queremos que todos los demás trabajen duro también. Bueno, ¿sabes qué? Algunos cristianos son así, porque piensan que se han ganado el camino hacia la gracia de Dios. Los judíos pensaron que se lo habían ganado como el pueblo elegido de Dios. Los últimos trabajadores no confiaban en su trabajo, confiaron en su jefe para hacer lo correcto, y fueron recompensados por su confianza, no por su trabajo. La base de la gracia, mis amigos, es la confianza. Dios lo ofrece a aquellos que confían en Él, no a aquellos que piensan que de alguna manera se han ganado su gracia. Y luego uno más, un pasaje más, de Lucas esta vez, capítulo 18 de Lucas, comenzando en el versículo 9. Simplemente leeremos algunos de estos versículos. Lucas capítulo 18, comenzando en el versículo 9, el fariseo y el publicano, por supuesto. Algo, un pasaje con el que estamos muy familiarizados. Y Jesús también contó esta parábola a algunas personas que confiaban en ser merecedores y veían a los demás con desprecio. Y dijo que dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y rezaba para sí mismo. Dios, te agradezco que no soy como otras personas, estafadores, injustos, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana, pago diezmos de todo. Pero el recaudador de impuestos está a cierta distancia ni siquiera estaba dispuesto a levantar los ojos al cielo, pero se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten piedad de mí, el pecador. Este hombre fue a su casa justificado en lugar del otro, porque todos los que se exaltan serán humillados, pero el que se humilla será exaltado. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? Bueno, cuando se trata de la gracia de Dios, el fariseo pensó que se lo merecía, y el publicano se da cuenta de que lo necesitaba. Cuando se trataba de la gracia de Dios, el fariseo no quería necesitar, y el publicano no quería morir. Y el fariseo nunca conoció a Dios, ¿verdad? Y el público encontró paz en los brazos de la gracia de Dios. El fariseo se hubiera enfadado si hubiera podido saber lo que Dios había hecho. Recuerda, imagina si el fariseo, si Dios le hablara, y dijera, no tienes nada, pero este tipo detrás de ti que tienes desprecio por él, está perdonado. Es un hijo mío, es una hija mía. No levantes la mano ahora, pero contesta para ti en tu propia mente. Honestamente, ¿a quién nos parecemos más muchas veces? ¿Al publicano o al fariseo? La realidad de la situación es que todos nosotros estamos en la condición del publicano. Ya sea que nos demos cuenta o no, somos nosotros. Todos deberíamos decir, Dios, ten piedad de mí, Dios, me acabo de dar cuenta de algunas de las cosas que he estado pensando. Oh, ¿nunca te ha pasado? ¿Nunca te has dicho a ti mismo, estás parado al borde del oscuro abismo y estás mirando hacia abajo, diciendo, ¿cómo podría siquiera pensar tal cosa? Oh, Dios mío, ¿cómo podría pensarlo? No digo hacerlo, pero, ¿cómo podría pensarlo? ¿Cómo podría alguien pasar por una experiencia como esa, y no darse cuenta de que necesitan la misericordia de Dios? No solo esa vez, con cada respiración, necesitamos su misericordia. Todos tenemos problemas con la gracia de vez en cuando. O tenemos problemas para perdonarnos a nosotros mismos, y no podemos aceptar que Dios nos perdone incluso si no queremos perdonarnos a nosotros mismos, Él ya nos ha perdonado. A veces, ese es el problema que tenemos. Y luego otras veces, estamos enfadados cuando otros quienes nos han lastimado, encuentran el perdón de Dios mientras todavía abrigamos resentimiento hacia ellos. Te daré un ejemplo perfecto. Había una mujer una vez en una clase que estaba enseñando que estaba molesta ante la idea de que su esposo, que la había dejado, pudiera ser perdonado y comenzar una nueva vida. Y eso realmente le molestó porque ella era la víctima. Ella era la víctima y estaba molesta con el pensamiento de que Dios podría tener piedad de ese tipo, que la había abandonado. Ella quería que Él sufriera, no que fuera perdonado. Y a veces tenemos problemas con quienes reclaman ser cristiano, pero ¿quién no está de acuerdo con nosotros en cada punto de doctrina, por ejemplo? Por supuesto, con algunas cosas en la Biblia, no podemos comprometernos. No debemos comprometer nada en la Biblia. No puedes llamar a una persona hermano o hermana en el Señor si no han sido salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Quiero decir, eso es bastante básico, pero a veces, hay quienes se niegan a permitir que la gracia de Dios llegue a aquellos que pueden tener una opinión diferente de cómo serán los tiempos finales, o son creyentes que rezan de manera diferente a nosotros. Tal vez solo usan una taza cuando tienen comunión. Tal vez aplauden durante su adoración o... ¿Sabes? Simplemente hacen las cosas de manera diferente. Aquí está mi pregunta. Mi pregunta es, ¿la gracia cubre solo el fracaso moral? ¿Qué pasa con el fracaso en la comprensión o una legítima y sincera diferencia de opinión? ¿No está funcionando la gracia de Dios ahí? No digo que tengamos que cambiar lo que creemos que es bíblico en las áreas de moralidad o adoración. Simplemente digo que la gracia de Dios es para todos los pecadores y todos los pecados, y todos somos pecadores, incluyendo a aquellos que se pierden en ciertas ideas bíblicas o formas de hacer cosas en la iglesia. Los fariseos, eran expertos en discriminar contra los que no entendían o practicar todas las minucias de la ley, y digo, no seamos así, por favor. Podemos aceptar a aquellos que Dios acepta sin aprobar sus errores. ¿De qué otra manera amaremos y enseñaremos a otros si no extendemos la misma gracia a otras personas como Cristo tan amablemente nos ha aceptado u ofrecido? Quiero que recuerdes algo, cada vez que nos negamos a reconocer, y permitir la gracia de Dios para otra persona, automáticamente detenemos el flujo de la gracia para nosotros mismos. Observo la gracia como una lluvia que viene una gran regadera, y dondequiera que vaya, la gracia de Dios fluye sobre mí, y me limpia de pecado e inaceptabilidad y de la inmundicia e injusticia. Dondequiera que vaya, esa lluvia de gracia me limpia y me mantiene limpio, porque me estoy cayendo en el barro y tengo polvo y cometo errores, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el día que me doy la vuelta y digo, no sé qué le pasa a ese tipo, no creo que ese tipo merezca la gracia. No está cumpliendo con el estándar que creo que debería tener. ¿Sabes qué? Creo que voy a cerrar el grifo de la lluvia de gracia. Voy a ir allí a pagarlo porque no se lo merece, pero, ¿sabes qué? Cuando estás apagando su lluvia de gracia, Dios está allá arriba. Apagando el tuyo también. Solo piensa en eso. Es naturaleza humana juzgar y es la naturaleza humana ser crítico. Debería saberlo porque soy humano y soy crítico, pero solo recuerda, antes de ceder a ese impulso, lo que está sucediendo en el espíritu cuando haces eso. Y también recordemos predicar el verdadero plan de salvación para poder fomentar conversiones verdaderas y duraderas de aquellos que son salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, no salvado por obras o perfeccionismo o conocimiento o esfuerzo. Y finalmente, demos cuenta de que la generosa oferta de Dios de perdón y vida eterna se ofrecen, cada vez que se predica a Jesús. Por eso no es una iglesia de Cristo, que el final del sermón, Marty o yo mismo o quien esté aquí arriba, ofrece una invitación. No lo hacemos como una tradición, lo hacemos porque cada vez que se predica a Cristo, la gracia de Dios se ofrece a los que están escuchando. Y de la misma manera, si esta gracia te está llamando a arrepentirte, a ser bautizado, en otras palabras, para expresar tu fe en Jesucristo, si no lo has hecho, te digo, no luches. ¿Por qué estás luchando? Deja de pelear. Simplemente permite que la fe que tienes florezca en obediencia. Si necesitas hacer eso ahora, entonces te animamos a que hagas eso, mientras nos levantamos y cantamos nuestra canción de ánimo. ¡Gracias por ver el video!